Este sí está interesante, este requiere un poco de análisis histórico, ustedes que saben más que yo de eso. ¿Cuál fue el verdadero poder militar de la Unión Soviética y si igualó alguna vez al poderío militar de Estados Unidos? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, la Unión Soviética sí era un rival digno de Estados Unidos. Eran países con economías similares, tecnologías similares, y cuando estuvieron en la Guerra Fría, ambos desarrollaron tecnologías muy avanzadas para su época, pero yo diría que actualmente con Rusia no es ni económicamente ni militarmente tan competente como lo fue la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, militarmente se puede decir que estaban parejos a su manera, digamos. Económicamente, Estados Unidos estaba barriendo a la Unión Soviética, pero bueno, como esto es unión militar, yo me voy a fijar en eso. Militarmente, en el mar, digamos, a Estados Unidos, nadie nunca le pudo hacer frente desde la Primera Guerra Mundial. En la Tierra, la Unión Soviética fue, y Rusia es, imbatible. Ahora bien, de ahí a que ambos se hubieran igualado, yo creo que sí, más que nada durante la década de los 50, 60 y 70, se podría decir incluso. No era una igualdad directa, digámosle, sino que cada uno era fuerte en algo y de esa forma se equilibraban. Pero más que eso, yo creo que no. Justamente, yo quiero ampliar lo mismo que decía FX y Alejandro. Había muchas situaciones en las que ellos eran muy equivalentes, tanto armamento nuclear, tanto fuerza aérea y tanques. Es más, la misma diferencia entre ellos era, a veces que tú tenías una ventaja en algo, por ejemplo, en el ámbito naval, por ejemplo, citando FX, que Estados Unidos tenía una ventaja naval, pero si bien Rusia tenía forma de contrarrestar esa podería naval con, una vez yo nombré los barcos de ataque hacia los portaaviones, que tenían varios, tú decir, patrulleras que podían haber puesto en una posición muy desfavorable los portaaviones de no acercarse mucho a sus costas, sin contar de que la fuerza aérea estadounidense en los 80 y 70 era muy superior a la rusa, no habría tampoco que decir que era del total, decirlo, que era una superior de 3 a 1. Tal vez habría una pequeña diferencia, ya que, digamos, Estados Unidos podría haber sido desplegado en varias situaciones, pero Rusia siempre estaría a la defensiva, y en eso Rusia es muy superior. Entonces, como te digo, o sea, hubiera sido también contrastado en esas situaciones tanques. Si bien Rusia puede haber avanzado por la mitad de Europa y haber hecho a su antojo Europa como campo de batalla, Estados Unidos lo puede haber frenado. O sea, hay que recordar que había un gran despliegue de Abrams y vehículos blindados junto con los europeos en los 80 y 70 para haber frenado esa avanzada soviética. Entonces, que en esos tiempos sí había frente para hacerle, es por eso que había una hegemonía de comunismo y capitalismo, el cual se estaba tirado a uno y tiraba al otro. Actualmente ya no es así. La destrucción económica de la URSS dio casi la total hegemonía a Estados Unidos actualmente. Si bien ya comienzan a aparecer países como China y más potencias, tendría que haber una unión para hacer frente a ese poder, porque hay que recordar que Estados Unidos bajó también su presupuesto militar en los 90 porque ya no había enemigo y no ha vuelto a tener un presupuesto militar de esos niveles desde ese tiempo. Porque imagino que si llega a aparecer un enemigo semejante a la URSS, así mismo va a subir su presupuesto militar y así mismo volver a ser el mismo poderío militar americano. También Estados Unidos no es lo mismo que cuando era la URSS en esos tiempos.